¡Suscríbete al canal! ¿Para estas elecciones particularmente? Sí, es complicado este momento en general, más allá de las particularidades de los oficialismos. Es complicado porque veníamos de una crisis y de una situación de inestabilidad económica del país muy complicada. Se le sumó la pandemia a meses, a los tres meses justo de iniciar la gestión, con lo cual eso ya marcó un panorama distinto a todo lo que venía sucediendo. Y distinto porque la verdad es que nadie en el planeta tuvo ni tiene experiencia de cómo manejarse con la pandemia. Con lo cual hubo en ese proceso de aprendizaje algunas complicaciones. Una fue también la adquisición de las vacunas, que nos costó conseguir las vacunas en un momento, pero que rápidamente se lograron. Incluso hoy ya estamos fabricando vacunas en el territorio nacional, siendo de los 10 países en el mundo en hacerlo. Pero bueno, es complicado. La verdad es que es complicado, pero por la situación de la pandemia. Nosotros, orgullosamente, somos oficialismo del gobierno nacional. Y lo digo orgullosamente porque en todo este recorrido de campaña, en cada localidad que visitamos, no solo vemos cómo ese plan de vacunación que al principio costó, se ve en el territorio, conjuntamente con la salud pública de la provincia y también con la colaboración de muchos municipios, dando lugares para que las vacunas puedan llevarse a cabo o también generando el recurso humano complementario para llevar el plan de vacunación. Se logró, creo que las tres instancias de gobierno, trabajar en conjunto y eso fue muy bueno y positivo. Por supuesto, destacando el gran esfuerzo que hizo Alberto Fernández para conseguir las vacunas y para que lleguen, como decía recién, a todo el punto del territorio nacional. Lo decía los traspíes, quizás últimamente de Alberto, complican esos, digamos, a la hora de hacer una elección en cada provincia. ¿Alguna cuestión? Sin entrar en detalles, pero digo, más o menos los últimos 10 no han sido los mejores. No, no fueron los mejores. Creo que puntualmente lo que sucedió con la foto y quizás fue como lo más popularmente conocido que llegó a más personas, terminó siendo una agenda de medios más que del vecino o vecina de a pie. ¿No lo tienen en cuenta? O por lo menos a nosotros, que siendo los candidatos oficialistas del gobierno nacional, no lo vemos en la calle. Nosotros recorriendo el interior, no es algo que los vecinos nos consultan por qué sucedió. Me parece que sí están enfocados en esto de la vida que estamos recuperando de a poco, que estamos de a poquito saliendo a la vida que queremos. Cómo las obras del gobierno nacional se ven en cada uno de los puntos de la provincia. Hace un ratito teníamos una charla con parte del equipo de obras públicas de la Nación, puntualmente con Martín Gil, que es el secretario nacional de obras públicas, y hablábamos de las 49 obras que tenemos ya en ejecución en toda la provincia de Neuquén y las 78 para licitar. Digo, hay una inversión enorme del gobierno nacional puesto en el desarrollo de la provincia de Neuquén y de eso es de lo que estamos hablando con los vecinos y vecinas. Me das pie para algo, que justamente Neuquén siempre fue una provincia bastante cómoda, si se quiere, para el Frente de Todos, o bueno, los nombres de la Unidad Ciudadana, Frente para Victoria, digo. Generalmente le ha ido bien. ¿Consideran que este año particularmente puede haber una buena chance de meter dos diputados o esta interna que se está buscando también de alguna manera poner leña en esa interna puede complicar esa idea? No, no, nosotros estamos muy optimistas en lograr dos diputados. Perdón, como decía interna, decía del MPN. Sí, sí. Yo creo, bueno, si bien hay una fuerte demanda en general puesta, los ojos están puestos en esa interna y está bien, es una interna de la provincia, que no me voy a meter ni voy a hablar, por supuesto, pero bueno, es una instancia que se resuelve en menos de dos semanas. Luego están las generales, que terminan siendo las decisivas, y creemos que mirando a las generales, que son el 14 de noviembre, y con esta fragmentación que se dio a último momento, que tampoco la teníamos prevista, sinceramente era algo, es una posibilidad, una puerta que se abrió posterior al cierre de listas cuando finalmente se conoció esa división en la derecha, que van a las generales ya divididos, y que, bueno, abre una posibilidad que logremos dos diputados. Algo que nos estamos esforzando mucho en esta campaña para conseguir que Beto Vivero, que es quien me acompaña en la lista, actual diputado nacional, logremos renovar y logremos incorporar un diputado desde la provincia de Neuquén a esos ocho diputados que necesitamos para lograr el quórum, con lo cual, quórum no quiere decir mayoría, quiere decir que logremos llegar a la sesión de la Cámara de Diputados, a la Cámara de Baja, llevar los temas importantes, como hablábamos anteriormente del sistema tributario, por ejemplo. Son debates que queremos dar y para eso necesitamos el quórum. Se está viendo la taña con el perfil legislativo acá, pero hoy hablábamos en el primer bloque de seguir el camino de tu tío. ¿En algún momento se piensa a futuro, tenés ganas a futuro siempre, de justamente ser intendenta? Ganas tengo, me encantaría, porque es mi ciudad, es el lugar donde vengo trabajando desde el 2007, o sea que me gustaría esa continuidad de gestión. En este 2023, Javier puede renovar su gestión, con lo cual puede continuar cuatro años más, ojalá así lo sea, creemos que así va a ser, pero bueno, va a ser una decisión de él y de, bueno, conjuntamente seguramente también se tomará. ¿No aparece con el cerrucho ahí ahora? No, 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 y la verdad es que estoy como muy lejos de eso, ¿no? Sinceramente, y siempre esto lo hemos hablado, esto ya internamente en la cuestión partidaria de Centenario, siempre se habla con todos los compañeros y las compañeras, y desde ahí es donde tienen que surgir los nombres con las propuestas, sería un orgullo, eso sin duda, pero bueno, se verá, falta mucho. Falta mucho, seguramente muchas entrevistas en el medio, cada vez enfocados, pero también, hablando de 2023, yo te decía que la provincia era cómoda para el frente de todos, pero sin embargo, lo que es gobernación nunca se pudo, digamos, ¿no? Siempre fue el MPN. ¿Es, coyunturalmente, por también la imagen de Darío, es el momento en 2023 para un gobernador del frente de todos? Sí, creemos que es un gran momento, eso también lo estamos hablando, en esta construcción de la unidad que la seguimos generando, como hablábamos en el bloque anterior, que iniciamos en el 2019, que ahora vamos a reafirmarlo, y que queremos, porque tenemos, por supuesto, las expectativas y los ojos puestos también en el 23, para lograr una buena elección, lograr ganar la provincia de Neuquén, por supuesto, sería importantísimo y es un objetivo de nuestro espacio, como también lo es lograr recuperar muchas intendencias que hemos perdido en la última elección, y desde el territorio, desde donde se puede verdaderamente transformar la realidad de los neuquinos y neuquinas, más allá de lo que se pueda tratar en el Congreso, por supuesto, que va a acompañar esa transformación, pero las intendencias y la gobernación son un objetivo. Y decimos gobernación, estamos hablando de que ya se está trabajando con Darío, ¿no? ¿O hay otros nombres? Bueno, él tendrá que decirlo, pero Darío es un gran dirigente que hoy está en la mesa chica del Gobierno Nacional, está en un rol central, lo fue también en sus años como Diputado Nacional, donde permanentemente trabajó conjuntamente, no sólo para las leyes que favorezcan al desarrollo de Neuquén, sino también para el desarrollo de distintas intendencias. Él ocupó un rol central de la gestión también, ¿no? Vinculó el Gobierno Nacional, las herramientas del Gobierno Nacional y los programas con el interior de la provincia. Así que, bueno, demostró esa capacidad de sobra y creemos que es un gran dirigente. Ojalá sea él, ojalá también aparezcan muchas compañeras y compañeros y que tengamos opciones, ¿no? Es lo mejor que nos podría pasar. Bueno, por eso ya se verá un poco más adelante. Ahora sí, la última, porque ya nos apremia el tiempo aquí en televisión. El lado, pensando en el PRO o en Cambiemos, llámese como sea, uno tiene la línea de Patricia Bullrich, las famosas balcones y palomas, dicen, ¿no? La Reta. Enfrente de todos también hay, digamos, diferentes nombres. ¿Te vinculás más con Cristina, con Alberto o con otro? No, con los dos. Con los dos conjuntamente. Recién hace un ratito hablábamos de que Javier Bertoldi fue uno de mis precursores, de los dirigentes que tomé como eje siempre. Y también lo fue Néstor Kirchner, ¿no? Él fue uno de los que nos motivó en aquel momento, en el 2003, a los jóvenes, a las jóvenes a ingresar a la política. Lo consolidamos con Cristina y hoy lo continuamos con Alberto. Con lo cual, los dos son grandes dirigentes y, bueno, les reconozco y los respeto a los dos por igual. Bueno, muchísimas gracias, Tania. Nos veremos prontamente después del 12, seguramente. Así será. Muchas gracias a vos. Bueno, y nosotros nos encontramos miércoles que viene, de nuevo en la pantalla de Somos Selvalle, canal 526 de Flow, hay que decirlo, aquí desde el Season. Esto es Enfocados. 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 ¡ mixtureando en forma de formación, Gracias.